¡Suscríbete al canal! 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 Lo que menos son todos los secretos El tuyo vuelo tocó y siempre te respeto Lo que menos es que jamás me sobres Que tu amor me enriquezca haciéndome más pobre Lo que menos es que tus sentimientos Tomarse en el horario con mi renacimiento Lo que menos es larga soledad Lo que menos es cuanto corazón Lo que menos no importa es que razón Lo que menos incluso es tu amor Mientras cante mi amor Intentando acopar Las palabras que digan Las palabras que digan Las palabras que digan Este es un hombre incansable Imagínense que tiene que traer desde actividades de bandas de bachata A grupos de rock, a música electrónica Y hoy tiene al mejor grupo de reggae root de Latinoamérica Orlando Mendoza Cicamexa Producciones viene como queriendo partirla Cada dos semanas O cada semana O digo que está haciendo conciertos ¿Cómo está preparado? Antes de todo un saludo especial a toda la comunidad A todos nuestros amigos de la dos curas Y por supuesto a Canal 8 Por estar siempre apoyando la iniciativa cultural nacional e internacional Y por supuesto Es una unión completa de dos productoras Para ser posible Tener una de las bandas emblemas de Latinoamérica En la música root Como es Cicamexa y Blue Entonces juntos Movimos esta iniciativa Para celebrar una fiesta muy grande Como es el sexto aniversario De uno de los locales emblemas de la música nacional Como es The Riff Si no Y además estás con uno de los mejores grupos Como te digo El mejor grupo de Latinoamérica Es Reggae Roots Y recuerda sobre todo De que nosotros lo platicamos En la conferencia de prensa En Gran Silencio En febrero En febrero vienen Las dos bandas y todo eso Pero por X motivos de logística Acá El Goodwana va a tener que venirse hasta el 30 de abril Si no Y eso que queda grabado en la mente de todos ustedes Además que sea otra super banda Y es necesario que sepan Aquí a través del lado oscuro Que está confirmado para el 30 de abril Si el 30 de abril Como sabrán hace un par de días La banda Goodwana Ya lo puso en sus redes sociales Nicaragua Prepárense Estamos allá el 30 de abril El cual también va a ser una celebración Super alegre Para todos los amigos Que están siempre conectados Con la buena música Son 25 años De esa banda emblema Y también acá Cultura Profética 17 años En los cuales Van a estar Dando un repertorio Un recorrido De todos esos grandes discos Donde vamos a llenar Creo yo Un escenario Con música Con criterio Música Con contenido social Y sobre todo Como dicen ellos En una canción Música que pesa Y este otro grupo Además de Goodwana Que es otra de las grandes bandas De este movimiento Se está trayendo Los dos mejores Prácticamente Y antemano Le decimos Pues estén preparados Ya se está platicando En noviembre Para mediados En el 2013 Ya se está platicando Con la gente de Escape De España Ya se está mirando También los detalles Con unos grandes amigos Que están La debemos Pues como nuestro hermano De Panteón Rococo Y estén pendientes Pues las redes sociales De SICAMEXA Porque nosotros El 14 de marzo Nos vamos para México A estar con los amigos Del Gran Silencio Y lo demás En uno de los festivales Más emblemas De la música rock Como es el Vive Latino Que vamos a estar 15, 16, 17 Pues vamos a estar ahí En el escenario Y por supuesto Vamos a ver si recorremos Algunas imágenes Y algunos saludos especiales Para nuestros amigos Los oyentes Y televidentes Desde el lado oscuro Pues venimos bien conscientes ¿Verdad? De que nunca Primero que nada Nunca hemos venido Y como tú dices A lo mejor pues Hay gente esperando ¿Verdad? Esos temas Desde canción de alerta Hasta la dulzura Así que Vamos a tener en cuenta eso También venimos A hacer un par de temas De Bob Marley Que pues Estamos como quien dice En el mes de Bob Marley ¿Verdad? Sí, claro Y conmemorando A ese gran músico ¿Verdad? Esa gran banda Los Wailers También que tanto Nos ha influenciado Y que ustedes Incluso hasta grabaron En el estudio de ellos Pues ahí en el Toffal Sí, sí, sí Sí, sí O sea obviamente Esa es O sea gracias a Bob Marley Fue que nos unimos ¿Verdad? Por ese gusto en común Por llamarlo así Así que nada Venimos con Con muchas expectativas Y loco Por encontrarnos con la gente Venimos con todo Super preparado A darle un show completo Nosotros somos músicos Entonces cuando uno es músico Uno escucha de todo Y uno se le meten muchas ideas Porque uno escucha de todo Uno tiene mucha influencia En la cabeza Entonces pues Evoluciona la música Constantemente Todo el tiempo O sea Se nos hace fácil Evolucionar nuestra música Mira y vos Que te toca Además aparte de tocar batería Cantar Este ¿Cómo es eso para un baterista? O sea Estar tocando Cantando Hay muchos delitos Pero no es algo fácil A veces A veces da trabajo A veces da un poco de trabajo Pero uno siempre se lo disfruta Porque yo creo que es un regalo Viste del cielo Que uno no debe reprochar nunca Así que Estoy agradecido siempre Contento Y nos interesa mucho el país Es bien diferente Y siempre aprender ¿Verdad? De las culturas nuevas Es algo magnífico Para una persona Y para un ser humano Y encontrarnos con ustedes Que fueron siempre Tan buenos con nosotros Este Pues Nos hace sentir feliz Sí, no Este es una experiencia Además histórica La primera vez que Cultura Profética Toca aquí en Nicaragua Para vos Que estás aquí Como compañera En los coros de la banda O sea Esa labor que te ha tocado Además ¿Ya cuánto tiempo Que llevas vos en cultura? Llevo seis años Seis años con cultura Sí Y muy agradecida De verdad Me he enseñado el mundo Y lo hemos pasado bien Y conocido a mucha gente bonita Y Y bien contenta De estar aquí Por primera vez Vamos a estar poquito tiempo Pero Créeme Que este ratito pequeño Que vamos a tener Lo vamos a exprimir Lo más que podamos Y le vamos a dar al público Lo que se merece Mucha música Mucha alegría Y Y nada Que disfruten